Hemos adelantado en nuestros titulares, el sector exportador ha calificado como un batacazo el incremento salarial para la gestión 2016. Los exportadores, de hecho, están pidiendo al gobierno formar parte de la reglamentación del decreto correspondiente lanzado el pasado sábado. La Cámara de Exportadores de Bolivia considera que el incremento salarial perjudicará aún más a este sector, ya que es abatido por la devaluación de las monedas de otros países. Y además tenemos que discutir la reglamentación, que por lo menos en la reglamentación hay un espacio de racionalidad para que esto se maneje de una manera equitativa. Y realmente sigue siendo el gran pendiente, no solo de este gobierno, del Estado boliviano, el mirar una política salarial que se fundamente en el tema productivo. Cadex mantiene su posición y reafirma que el sector no está en condiciones de asumir este beneficio. Es razón a las pérdidas y caídas considerables de las exportaciones, como también en su gestión financiera. De hecho, hemos tenido un mal año, este año va por el mal camino también. Y el problema fundamental es que no tenemos posibilidades reales de transferir los incrementos de precios de costos al precio. Cada empresa va a ver cómo va a sobrevivir a este batacazo, ¿no es cierto? OMO señaló la falta de políticas económicas de protección e incentivo a la industria nacional, al no haber tomado medidas en su momento sobre la devaluación de la moneda, generando pérdida de competitividad en el mercado a nivel regional e internacional.